Esta noche... ¡Muérate, migra! ¡Ábrete! Quienes creían poder abusar de una mujer... ¡Ah! ...por fin les llegó su hora. ¡Un paso más y me atoció la... ¡Ah! Tú me vas a entregar a mi hija. Señora Acero, la coyote, a las 10.09 centro. Las noches de Telemundo, tienes que verlas. ¡Gracias!